Celebrar, pero también un mes para reflexionar, un mes para ver dónde hemos logrado, no solo venir a celebrar nuestra independencia y lo que se logró hace 203 años, sino también tenemos que ver qué han logrado esta generación y las generaciones pasadas con esta oportunidad que tenemos de ser un país libre, soberano, independiente, para tomar nuestras decisiones, para decidir sobre el rumbo de este país. Yo mencionaba que en este mes tenemos que ver cuánto hemos cumplido del sueño de los fundadores de nuestra patria, de lo que nosotros podemos llegar a hacer como país. Estamos para trabajar, estamos para apoyar, seguiremos celebrando nuestra independencia, pero también sin dejar por fuera el tema de reflexionar cómo podemos hacer de Honduras un mejor país, cómo podemos hacer de Atlántida un mejor departamento y cómo podemos hacer de la CEIBA una mejor ciudad. Una bonita alianza esta mañana a todas las autoridades presentes. Así es, la corporación está bien completa, pero el resto del equipo aquí estaba y también las autoridades militares y policiales nos han acompañado. Vuelvo y repito, hay que honrar a nuestra patria, honrar a nuestra bandera y también seguir trabajando para que Honduras sea el país que soñaron los fundadores de nuestra patria. Este día primero de septiembre, donde celebramos el 203 aniversario de independencia de nuestro bello país, Honduras, invitarles a todos para que sean parte de las actividades que hay preparadas por parte del COSIP, el Comité Cívico Interinstitucional Permanente, pues para que hagamos honor, ¿verdad? a nuestra bella patria, Honduras, que tanto nos ha dado y un mensaje de reflexión para que todos los hondureños nos involucremos y hagamos de este bello país un mejor país para todos. ¿Listos para dar inicio, pues, sobre todo desde el primero de septiembre y los actos que se vienen durante todo este mes de septiembre? Sí, correcto, ¿verdad? A través, como te digo, del COSIP y parte del equipo municipal y en conjunto con las autoridades educativas, hemos estado trabajando, ¿verdad? para que esto sea una fiesta cívica sin novedades y sobre todo para el disfrute de todo el pueblo seiveño.